Hola, y bienvenidos a las noticias de STGIS. Soy Albion. Y yo soy Stephanie, y estamos aquí para informarles sobre el nuevo teleférico en St. Gilgen. Sí, como ustedes han visto, finalmente se abre el nuevo teleférico que ha estado en construcción durante mucho tiempo. Tenemos un adelanto del nuevo teleférico para ustedes. Espera un momento, Steph. Les daremos a los turistas datos sobre la historia del teleférico. Oh sí, y vamos a viajar en el teleférico también, claro. Fé, háblanos sobre la historia del teleférico, por favor. El viejo teleférico se abrió en 1957 y en 2019 se cerró. En esta vez, el teleférico transportaba 8,5 millones de personas. Las góndolas viejas son mucho más pequeñas. El viejo teleférico tenía 38 góndolas con 4 asientos cada uno. El tiempo de conducción fue 16,2 minutos. Hola, yo soy Leona. Estoy enfrente del ayuntamiento y voy a entrevistar al alcalde. Pero por qué necesitamos un teleférico nuevo en este pueblo? Voy a preguntarle sobre la construcción y sus beneficios. El viejo teleférico fue muy fácil. Un billete para subir y bajar cuesta 29 euros. También puedes comprar un billete para solo subir por 25 euros o de bajar por 18. También hay un billete para todo el año por 490. El teleférico está abierto de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Hola, soy yo otra vez. Esta vez yo estoy con Phi. Vamos a hablar sobre las actividades que puedes hacer en la montaña. En el verano, puedes hacer senderismo y escalada. Para el invierno, puedes esquiar, esquí nórdico, zapato de esquí, esquí de fondo y mucho más. Para los pequeños, se puede hacer un muñeco de nieve y se puede ir en trineo en un colina. Para ambas estaciones, puedes tomar un café o té en el restaurante y puedes saltar de la montaña con un paracaída. Al final del día, cuando están cansados, puedes comer muy rico. Ahora vamos a cambiar a Albion, que les dice cómo está la comida. Esa es mi comida. He pedido la pasta con pesto y queso y unas salchillas con pan. Mi comida está aquí. Estoy tomando un rebu frío y una ensalada sin huevo. Aquí yo tengo mi comida. Esto es una comida típica de Austria. Es un poco como a la pasta. Parece muy bien. ¡Salud! Espero que ustedes hayan disfrutado el episodio de hoy. Muchas gracias al personal de Teleférico y del restaurante. Gracias por ver las noticias de STGIS. ¡Adiós!